La pantera de un pantera, la de un pantera, la de un pantera Tiene que ser un pantera, pero es bueno La pantera de un pantera, tiene que ser diferente Peligrosa, liberal, valiente, y que luche como es Que tenga la ley y sea entera como Dios manda Que ande salga por la calle y se asciende a la primera Con cualquier derivanza La pantera de un pantera, tiene que ser gaditana Con su punto de gitana, macarrita y canardera La pantera de un pantera, la pantera, la mujer Tiene que ser bien nacida Pa' que cuando yo me muera, me siga dando la mía Me siga dando la mía Y no le pido más a madre Que su melena es su risadora Y no le pido plata y altares Ni cosas brujas con mi bala Y no le pido a sus dulces fieles de pantera Y no le canto yo lo que hiciera quererte Y no le pido ni que me quiera Ni que apacigüe mi fiera Que maldita sea mi suerte Solo le pido lo que pedía Que bebe la mía después de la muerte ¡Aleluya! ¡Aleluya!